Esta noche aquí no se duerme, demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que Duna se calore. Duna se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, se ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que el fuego te di. Esta noche aquí no se duerme, demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que Duna se calore. Duna se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, se ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo. Esta noche aquí no se duerme, demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que Duna se calore. Duna se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, se ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. De ti depende, solo avisa a ti, esta noche aquí no se duerme, demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Esta noche aquí no se duerme, demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Duerme, demonio, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Y activa. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura. Cuando te tengo conmigo, la mente se te afodera, solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Y también, esta noche aquí no se duerme, demonio, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Y activa. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera. Cuando te tengo conmigo, la mente se te afodera, solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Y también, solo los dos, te tengo ganas también, esta noche aquí no se duerme, demonio, este cuerpito es mío, y mío será para siempre. Sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo, la mente se te afodera, solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Este cuerpito es mío, y mío será para siempre, sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo, la mente se te afodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo, la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di. Demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre, sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo, la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di, de ti depende. Solo avisa cuando quiera, esta noche aquí no se duerme, demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre, sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo, la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di, de ti depende. Esta noche aquí no se duerme, demonios, este cuerpito es mío, y mío será para siempre, sé que te tengo caliente por dentro ya, cuando tú quieras ya estaré, si lo pides te devoraré. Me hizo perder los controles, con reggae de ligua puta pa' que tú nace a calore, y una se descontrola, se pone bellaca sola, abargándome a este bicho, disparando mi pistola, flow pa' quera. Me quiero enredar en tu arrechera, hasta que coja fuego la trinchera, te monta media blura a tu manera, cuando te tengo conmigo, la mente se te apodera. Solo los dos, nos mantenemos en secreto, que nos ha llevado hasta aquí, quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di, solo los dos. ¡Gracias!